La Caja Costaricense de Seguro Social inicia esta semana con la distribución en todo el país de las vacunas bivalentes contra la COVID-19, luego de que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud aprobara en agosto pasado el nuevo esquema de vacunación en el país contra esa enfermedad y que contempla solamente este tipo de vacunas. A partir de este martes comenzó la institución la distribución a las diferentes regiones del país para poder cubrir a la población según el esquema aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, según informaron en el caso de la región brunca será el 4 de octubre. El doctor Esteban Vega de la O, gerente logística de La Caja, explicó que el esquema aprobado por la Comisión señala que en los casos de personas que inicien esquema lo completen o se coloquen un refuerzo, según corresponda. Se hará con vacuna bivalente, por lo que el inicio de distribución de las vacunas en todo el país permitirá continuar con este proceso de protección. Precisamente con el fin de poder dar respuesta al nuevo esquema con vacuna bivalente, el Ministerio de Salud de Costa Rica coordinó con su homólogo de Panamá la donación de dosis de vacuna para los diferentes grupos etarios, mismas que con apoyo de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública fueron trasladadas al país el pasado viernes 29 de septiembre. Dichas vacunas están siendo almacenadas con una temperatura correspondiente, lo que serán utilizadas por un periodo no mayor a las 10 semanas. Se espera que a mediados del mes de noviembre se haga el traslado de un nuevo embarque procedente de Panamá para mantener activo el proceso de vacunación a nivel nacional.